Pesó que lo diga Cristinini y es experta. ¿Tienes algún calzón que sea blanco o no evitas los colores? No, no. ¿Pero por qué solo me dices a mí si Cristinini también se lava con el papel, hijo de la gran puta? ¿Es porque estoy gordo? ¿Gordo igual suciedad? Barbe huele a mierda y pesa 60 kilos, hijo de puta. ¡Solo me dice a mí! ¡Todos nos limpiamos con papel! ¡Todos! ¡Todos los españoles! ¡Solo me dicen a mí! ¡Claro! ¡Es que gordo le irá mal! ¡Hijo de revilputa! Yo pasé muchos años donde estaba trabajando… ¡Claro, amigo! El tipo tiene todo, amigo, ¿entendés? En una silla y empecé a tener mucho dolor en las piernas. Yo creo que sentar por mucho tiempo es peor o igual de peor que fumar. No me la bajé, Nelson. No me la bajé que en el 2020 hice 14 pasos en total en todo el año, Nelson. ¿Qué es lo mismo que me fumé en atado de pucha por día, Nelson? Dale, amigo. Hijo de puta, boludo. Me hace re perseguir, amigo. Hace cuatro años no me levanto de la silla, amigo. Esta copia, lo mío a Victoria huele. No soy de nadie, así que mami no me celé. Y si no, no conocí a mi guest y voy de vener. Toma! La merendaste. Tomate, nada! Bueno, 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 ¿qué te pasa? Bueno, ahí, sentate, sentate a jugar, dale. Mirá CT, mirá CT, talado, mirá CT! Mirá CT dice el Bebo. Level 3 en el counter, eh. Level 3. Level 3 en el counter, el Bebo. Y le dice mirá CT. ¿Dónde es CT, mirá CT? ¿Eh? ¿Dónde es CT, mirá CT? ¿De dónde salen los CT, boludo? ¿Y si? ¿Qué va a ser, boludo? ¿Qué me preguntan? ¿Y eso lo tenés que saber? ¿Lo tenés que saber? ¿Para qué te enseñó? ¿Sos el coach, guachín? ¿No te pongo a crecer las cosas? ¿Para qué sabés? ¿Para qué preguntás si eso ya lo tenés que saber? Decime una post de mirá CT. ¡A míbalo! ¡Matada! Yo sabés la gente que... Los que van a cabecinha y los que van a ratas... ¡Ni te digo, boludo! ¡Matalo, matalo! Ahora se va a venir el hermanito. Preparate dentro de nueve meses la concha de tu madre para cambiar los pañales. Pendejo de remil mierda. La recalcada concha de tu puta madre, pendejo del orto. ¿Me das un beso? Ah, bueno. ¿Eres otro? Bueno. No, no, no. Bueno, eh... Bueno, pero vosotros habéis llorado en directo alguna vez. Alguna vez, alguna vez, sí. Sí, pero... ¿Emocionado o sí? De emoción y me corrí a un costado, por lo que no me vean. Sí, soy emocionado. Eso en España suena un poco mal, eh. No sé qué hice con textos. Eso en España suena un poco mal, eh, Concho. Ah, es verdad. Marbe, a tu madre es puta madre. Claro. Recién me entero. Bueno, lo digo en español argentino. Me corre a un costado. Me pone a un costado. Para que no lo se pone, Concho. Para que no se entera. ¡Ay, Dios! ¡Qué vergüenza! Perdón, lo corrijo de manera más argentina. Cuando me puse a llorar, me acabé en un costado. Ahí está. ¡Me pego! ¡Me pego! ¡Me pego a la tarra, me pego a la tarra, me pego a la tarra. Para que... Concho, estabas emocionado y te hiciste una página. ¡Ay, amigo, no! Bueno, trae la gorra, vamos a pasar a juntar la donación. No, no, no. ¡Agapito! Bienvenido, Agapito. Sí, Agapito. Seguí gordo, seguí gordo. Seguí gordo, seguí gordo. Hace cinco segundos dijiste, no seas gordofóbico. Y ahora me decís, seguí gordo como si fuese tu payaso, un perro. Como que me tengo que arrastrar por vos. Bueno, me puse a ser un calvo. Calvo por decisión. No como tu hermana. No, 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 no. Como esta tortuga, fíjate, desde el primer momento no se movió. Mirá, le chupó un huevo. Le chupó un huevo. Y Pepita desesperada, re traejar, Pepita. Amigo, Pepita soy yo en cualquier juego. Es increíble. Traejardea todo lo que tiene que hacer, todo. Mirá, 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 mirá. Es eficaz en darse la vuelta. Mirá, al toque. Pepita vemos que ha empezado... ¡Oh, Pepita ha ganado! Es que Pepita es tremenda. Pepita ha ganado, ¿no? Ey, yo te dije, yo vi, yo observé a Pepita que era, ¿entendés? Tengo esa visión, amigo. ¡Pamio, p***! No era un spray, boludo. Tengo que matarte, mato, y no me para tu mamá ni las denuncias que tengo en contra. No me para nadie. ¿Querés jugar un 1-1-1? ¿Querés jugar un 1-1-1? Te juego con Diddy y le decís mira. Pero sabe cuánto gire con vos. Juanjo, no pongo mira, porque si no arruino el server, boludo. Arruino el server, pelotudo. Llego a poner, mirá, se cansan de jugar. No van a buscar más partidas los pibes. No pongo mira, porque no te corre la computadora. Tomatela, Juanjo. Lo llevo a poner, mirá, se arruina el server del A, boludo, del contra. Juego del 1-2, pelotudo. Juego al contra, que no se llama contra, se llama JTB-5, estúpido. Decime tres mapas del punto 6. A Saul, Itaka y... Itaka. Ay, por favor. Creo que fue sea para tanto. Me la quité un segundo para hablar por teléfono, que no te la tienes que quitar. Y me pasó un policía por al lado, me bajó la ventanilla y me dijo, oye, la mascarilla, que si no te tengo que meter en una multa, te relajas un poquito. ¿Vale? No te hablas como eso. Te le bajas dos tonitos. Eh, esto no es una puta pandemia. ¿Le vas a decir a los niños que se ponga la mascarilla? Yo sí, obviamente, estoy totalmente a favor de que se cumplan todas las reglas, pero sí que hay gente muy obsesiva, ¿eh? Royo, tú te bajas la mascarilla para comer en un bar, que no te queda más cojones y es como... Oye, a ver, vamos a ver, por favor, tú estás en un ave, vas a beber agua, te tendrás que bajar la mascarilla, digo yo, ¿no? Para beber agua. Luego terminas, obviamente, te la pones, pero no sé, veo a gente muy loca, tío. Yo hoy me compré un helado. Está mal, está mal. Te sientas y te caes. ¡Que no me cuentes tu puta vida! ¡Te tengo que hacer algo, güey! Hace pa atrás y un poquito así. Alibaba, ¿escuchas? ¡Aaaaaaaaaaaalibaba! A mí me tocó la parte más linda. Ya está, amigo, es un partner, yo ya sigo terminando. ¿Qué es eso que se mueve? ¡No, no, no, no! No, 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 no. Mirá, 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 mirá la cara de asco. Amigo, mirá la carita que se están mojando, cómo lo quiero. Mirá, mirá, mirá. ¡No! Eso era, amigo, no. ¡Alberto, amigo, no me digas un capitán de barco, un gordito con boina, comprando salotando. ¡Ay, por qué me pasó! ¡Ay, qué buenísimo, demente! El Chapo Martínez que gana. ¡No, no, no, no! Te coge. Así están los tres pasos. ¡Eh, Juanjo, Juanjo! ¡Eh, Juanjo! ¡Bien! 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 ¡Mortal! Habían barrido, habían limpiado todo, y se levantó polvo, y a mí el polvo me hace mierda la garganta. Cada vez que me echan un polvo en la garganta, te juro por Dios que mientras lo decía me estaba dando cuenta que me estaba regalando. No tengo más respuesta de historia. ¿Les parece? Le hago una pregunta de geografía. Y si ya tiene que ganar que ese, que gane. No, voy a dar de vuelta a la ruleta, de vuelta a la ruleta, porque no tengo más preguntas de historia. Arte. Me sirve arte, me sirve arte. ¿Cuál fue el primer tema de Okibay? Ahora, ¿cuál fue el primer tema de Gijola? ¡De Julián López Montes! ¿Cuál fue el primer tema de Tortita? No, no, chaval, no, ay, boludo, ¡qué facilidad! ¡Me quiero ir! ¡No quiero aparecer en este top! Estoy en inglés, pero te tiro a tu hoja, si te dejo vivo y lindo. ¡Ay, callate, amigo, callate! No necesito a tu hoja, pelotudo. Como si a tu hoja me di la guita, rancio de mierda. ¡No, cerré el orto! ¿Alguna vez podemos comer? ¡Ey, ey, cerrá el orto vos! ¡Guachín! ¡Casate! ¡Guachín! ¡Vos empezás a cerrar el orto, peladiza! ¿Qué onda? ¿Qué es esto vos? ¿Qué onda? ¡Y vos no estás rey estúpida! ¡Ey! ¡Ey! ¡No le falté el respeto! ¡Y vos qué decís! ¡No le toqué la comida de la demás! ¡Y vos qué sos! ¡No, no le toqué la comida de la comida de la comida! ¡Pues no le contesté hacia morta! ¿Por qué no te has salido? ¡Ey, ey, ey! No le falté el respeto a esa. ¿Aquí no lo has? Bueno, ahí vienen cremitas… ¿Molesta comerte un culo con pelo? ¿Alguien que haya comido un culo? ¿Cristinini? ¡Ah! ¡Jajajajaja! ¿Por qué yo? ¡Qué rico es complicado, puta mucho estrés! ¡Mamando para el otro lado, como el de mente! ¡Viva acontece, shari, le hago tres bebes! ¡Mm! ¡Recapo, buena pula con la T bebe! ¡Rectacko, bombay! que yo la puta boca perfecto, be quiet, lo dejo sin trabajo, quedan flancos los talles.